Y por ejemplo, el derecho a la protesta pacífica es un derecho que está permitido aún en un estado de emergencia. Esa es una línea de posición que tiene la institución y lo que también demandamos es que desde la Policía Nacional, que es la única que está autorizada a detener o a cumplir ese rol, pueda haber una identificación de las personas que están ejerciendo estos actos de violencia, de vandalismo, y sean identificadas y puestas a disposición de la justicia. Porque cada persona tiene que hacerse responsable de sus actos. Y también hemos señalado que las Fuerzas Armadas deben estar en las posiciones estratégicas para cuidar bienes públicos, bienes activos estratégicos que tiene el Estado, como son los aeropuertos, como son las plantas de agua, de oxígeno. Y eso es absolutamente importante, pero no puede haber exceso. La discusión es muy clara porque pasan los estados de emergencia y también hay que tener una lectura de cómo ha sido el comportamiento de las Fuerzas Armadas. Porque lo que hay que señalar es que un estado de excepción de esa naturaleza se dicta en una situación en la que las Fuerzas Policiales ya no tienen la posibilidad del control. Y lo que他 no tiene la posibilidad del control es realmente el que ha sido el momento.